¿Cuáles van a ser esas notaciones, esos conocimientos que va a implementar este fin de semana bien común para la mesa de salud o mesa saludable? Lo que intentamos con esta jornada es que la gente tome conciencia de lo que es conocer sus números, como le pusimos acá en esta fichita, y evaluar con esos números en qué estado saludable estoy. Tiene una serie de mediciones de valores en las cuales uno tiene que respetar un rango para sentirse bien y estar bien, en los cuales normalmente uno no tiene conciencia. Entonces son 7 u 8 cosas, ítems, en los cuales yo no tendría que tener ninguno fuera de valor. Pero bueno, no pasa eso desgraciadamente y por eso estamos haciendo esto, para generar la conciencia y el cuidado y la práctica, porque acá viene el tema, y la práctica del movimiento físico. Entonces lo que buscamos con esto es medir a la gente en cosas muy simples, en los cuales uno lo puede hacer y no se tiene que internar en ningún lado, ni en ningún hospital, ni en ninguna clínica, y llevarse ese resultado. Y lo bueno que tiene esto es que uno puede hablar con la gente, recibir la pregunta, dar el comentario y que se vayan convencidos con la realidad en sus manos, en la tarjeta, de que estoy bien o tengo que hacer tal cosa para revertir tal otra. Y esta condición, este evento, nos da esto, así que espero que la gente vaya como quien pasear en el día sábado, vaya, nos visite un ratito y se lleve su resultado y se vaya convencido realmente como estoy, si tengo que continuar esto haciendo práctica más de lo que estoy haciendo, me tengo que cuidar de tal cosa o tengo que ir al médico realmente a hacer el control. Mostramos la tarjetita que se va a llevar la gente el día sábado, que los visite en el Parque San Martín. Sí, sí. Vamos a estar en el sector de los juegos infantiles, allí nos van a encontrar, por supuesto llenando y llevándose cada uno, después de cada medición, también el cartoncito este, por decirlo así, con todas las medidas que se le tomen allí. Entonces, volvemos a reiterar, a partir de, hasta que, más o menos, cuál va a ser el rango de horario que van a tener ahí. Sábado de 16 hasta 19, más o menos, vamos a estar en el parque. Invitamos a toda la comunidad, entonces, que quiera sumarse a esto, que se acerque. Tal cual, invitamos realmente a la gente que aún no teniendo el tema que uno sospecha que estoy en esto mal o en el otro, bueno, que vaya a medirse porque no cuesta nada, esto es simplemente tomar un paseo, un respiro y me voy con la realidad en mis manos.